Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice puchero Con los primeros Tequelas que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldije otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me perdí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y en pala banda Me hiciste falta Otra vez De dos a tres ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? Estás sentada